Dentro de Sky ¿Dónde están los lobitos? Hay uno por atrás Qué rico Y por acá al frente Se me metió Uy Voy a salir por esa ventana si quieres gringui Ya subí la crema Marica hay alguien aquí Se comieron ahí una Ya está Chess Y fin Me metió Sledge Interrogando Maten a Sledge Gringui mató Está allá al fondo A-70 Muerto Bueno calmados que llego yo Muere Muy buena gringui Gringui tiene uno en la En la ventana Creo que alguien está en el campo para abajo Acá hay uno Acá hay uno Pino uno En el pasillo En el pasillo En el pasillo en L En el pasillo en L A la derecha Fuente Fuente está tocada con Con esa de veneno Queda el último atacante Queda el último atacante Queda el último atacante Quien te mató a ti gringui Se hizo un Excelsior Se hizo un Excelsior Ese es un Excelsior Maestro Excelsior Solo paciencia Muchachos Oh por dios Yo soy el dueño de tus fantasias Nadie lo hace como yo Tengo alguien más aquí Tengo uno más aquí estoy encerrado Voy contigo cerdo ¿Dónde hay? Plantando plantando ¿Cómo así que plantando? ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue Se fue Se fue Ya lo mate Muy buena cerdo Digo Fui bien Bat Se fue Pino Uy me mataron Hay uno adentro ahí Bat Ahí Ah ¿Quién ya está adentro? Si ya está adentro No murió el de ¡Quién! ¡Plantando teyes! Ahí está adentro ¿Desde abajo? Chongunazos ¡Puta madre! ¡Adiós! Nos haría Twitch Nice, nice, nice Twice Mucho chon Se puso a plantar esa hijueputa Digo Dime que tú vas a hacer Mami teno la inquietud ¿Quieres suscribirme? Arriba arriba mataron al piro ¡No! Está allí No No ¿No te pongo un cosito? Estación médica lista Comé el cosote Ahhhh, hueputas, estaba abriendo el techo, estaba abriendo hasta mis higüeputas. Rumeando el techo. Alguien rumee arriba. Rumea arriba. Quieres el rumeador. ¿Hay quien por acá? Puta madre. Escuchan arriba. ¿En qué parte? Por allí, por allí. Por pin, por pin mío. Por pin 2. Escucho acá arriba, hay gente. Buena, gringui. Ahí hay otro, creo. Plantando, plantando. Atacan el hatch, gringui. ¿Está yo o qué? Sí, ya. Plantando, plantando. No, no, plantando. Queda el último a atacarte. Uy, yo también tengo que curarme. Pero ya baila. ¿Boota algún info? Ya, ya está. Gallecín, curate, curate. Ya está. Curate, eh. Uy, hueputas. Uy, no alcance a darle los puntos al lobito. Uy, pero por favor, gringos. Vamos, muchachos. Ok, hay uno. Cúbreme ahí, lobito. Espérame, espérame. Ya lo maté. Pasa, pasa. Buenísima. ¿Lo mataste? Sí, claro. Abre, abre, si quieres. Ah, no, al que está ahí dentro no lo ha matado, gringui. Ayuda entrando ahí a la derecha, lobito. Puta madre. Otro por atrás. Ahí está, se me disparó. Ahí a la derecha, entrando a la derecha. Es que acá hay un cosito de esos de... Destruya, destruya el miedo. Lo de cerdo. Está ahí el piro. En pin 2. Entra, 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 entra. ¡Golpario! ¡No se muere ese tetra hijo de puta! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, lobito! Sí, está en el piso. Salte, salte de ahí. Uy. De espaldas, de espaldas. El miedo, el miedo lo tienes aquí arriba. Queda uno de los enemigos. Ah, es que aquí está el CEDAX. El... El piro está dentro de A. El desactivador está asegurado. Si mal no estoy, vaya. Planté de espaldas. ¡Sí, sí! Está en fuente, está en fuente. Punt, punt. Tranquilo, tranquilo. Lo piné para que se... Para que sintiera miedo. El CEDAX está en línea y funcionando. ¿No te vas? ¿Está en otro lado? Tranquilo, boot, tranquilo. Tranquilo. Curál seas, curál seas, porfa. No me vayas solo. Boot. Don't die. Para cubrir tu cuerpo de calor. Está por aquí, por fuente, por fuente, boot. Eh, por fuente, por fuente. Aquí en pin 2, en pin 2. Va hacia ti, boot. Milas. Acá acá conmigo. Está caído, está caído. Está caído. Lo tumbó, lo tumbó, boot. Dale puñal. Uff. Mátalo, mátalo. Era tuyo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Es que ese boot ni siquiera supo que le dio. No. Le pegue algo. Uff. Cambiar el culo. Le entraba 3 pipis. Uff. Que a cada culo le caben 3 pipis. Hay uno acá arriba. El culo de gringo. El culo de gringo. Hay uno arriba. Hay uno de mesa 9. Mesa 9. Hay uno acá arriba. Ahí tengo un capca. Su puta madre. Su puta madre. Dame el suyo. La que es de marisa peado. Comprecento a mi espera malo. Salga de racimo. perfecto voy a recargar cabella interroga puta madre malparilla tranquila es que el hijo de puta del cerdo puede ver esos cap guns para el cerdo es pura pura perra esta por pura cabella y drog el drog el drog carga de racismo activada push bótate al piso cerda acá tengo a Rook de esa parte tiene que romper los espinos para poder entrar pero dispare el cerdo dispare esta cero de vida ya murió murió por pisar tu pincho gris está por acá míralo eso pegale ahí está es el machuzo es el puñal no apuñalo no me lo puedo creer no me lo puedo creer lolazo que putas uy no madre que esa pistola pues de putas dispara esa vida tiene mas puntería que increíble que hermoso que hermoso 6-0 no es capaz de destruir los 5 putas Capcans me matamos 6-6-6-6 cause no 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 ¡Gracias!